Disney, doctora Juguetes. Es hora de un abrazo. Lambi, el experto en abrazos de Doc. Sabe cuánto bien puede hacer un abrazo. Si alguien se siente un poco triste o solo. Lambi dice, te daré un abrazo. Y se siente mejor otra vez. Ya lo Va, y va. Ya está, la verdad. La verdad es que la gente quiere hacer algo así. No me gusta más. Gracias.